Entre lo peor de lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Entre lo peor de lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora de extrañarte como un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Soy el mejor Si te digo que te extraño no me creas A veces no te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Como voy a extraño no me creas Como voy a extrañarte si sigues aquí Como te echo de menos si tu fuiste así No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo Si te digo que te extraño no me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido Como voy a extrañarte si sigues aquí Como te echo de menos si tu fuiste así No te extraño porque no te has ido Cuando cierro los ojos te miento Y dibujo en mi almohada tu cuerpo Y me hace el amor tu vacío No te extraño porque estás conmigo Aún escucho tu risa en mi oído Y tu ausencia me abre la puerta Y me deja a solas contigo De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacer, hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tu no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma no se puede comprender De ti estoy profundamente enamorado Necesario ya era hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños tu no dejas de existir Que me tienes totalmente cautivado Con tu forma de mirar, de sonreír La voluntad sencillamente me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta te habías dado Dímelo con tus ojos Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente El resto de mi vida Ni comiéndome a besos ni la amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte Otra vez Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote Ni llorándote el resto de mi vida Comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Ante wenn Ni tomándome todo mi amor Muñoz Quato STIN-o Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Música Ella es mi cómplice la socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Música A fin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Música Música Mi queñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscándote tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Música Música Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Música Música Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Música 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 Quiero que sepas que yo reconozco Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa Quiero que no haya rencores Música 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 No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Música Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso por favor Por cada hora Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi No tiene precio Y para amarte Como así Necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Música Música Si te digo Que te extraño No me creas A veces Pues no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto Palabras Sin sentido Como voy a extrañarte Si sigues aquí Como te echo de menos Si tu fuiste así No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro 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 la puerta y me deja a solas contigo. Si te digo que te extraño no me creas, a veces no sé ni lo que digo, la soledad hace un nudo en mi garganta y suelto palabras sin sentido. ¿Cómo voy a extrañarte si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos si tú fuiste así? No te extraño porque no te has ido cuando cierro los ojos de mi hijo y dibujo en mi almohada tu cuerpo y me hace el amor todo vacío. No te extraño porque estás conmigo aún escucho tu risa en mi oído y tu ausencia me abre la puerta y me deja a solas contigo. De otra forma no se puede comprender de ti estoy profundamente enamorado necesario ya era hacértelo saber hacerte ver que yo te amo que en mis sueños tú no dejas de existir que me tienes totalmente cautivado con tu forma de mirar, de sonreír la voluntad sencillamente me has robado necesito decírtelo que tú sepas que te amo es preciso que entiendas que te estoy necesitando que ya nada me importa solo estar a tu lado que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado dímelo con tus ojos que es más que suficiente que para ti ya no te soy indiferente de otra forma no se puede comprender de ti estoy profundamente enamorado necesario ya era hacértelo saber hacerte ver que yo te amo que en mis sueños tú no dejas de existir que me tienes totalmente cautivado con tu forma de mirar, de sonreír la voluntad sencillamente me has robado necesito decírtelo que tú sepas que te amo es preciso que entiendas que te estoy necesitando que ya nada me importa solo estar a tu lado que mi vida ya es tuya y tú ni cuenta te habías dado dímelo con tus ojos que es más que suficiente que para ti ya no te soy indiferente dímelo con tus ojos que es más que suficiente que para ti ya no te soy indiferente que para ti ya no que para ti ya no te soy indiferente que para ti ya no te soy indiferente que para ti ya no te soy indiferente para ti ya no Gracias. 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 Que no debo tener más de un amor, dice la gente que es delito y es pecado, quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Gracias. Que no debo tener más de un amor, dicen que soy un candidato del infierno, que lo decida Dios que fue quien permitió, esto que siento aquí en el alma y nadie más. Gracias. 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 El camino por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Entre lo peor De lo peor Soy lo peor Abrigo todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor Que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Soy lo peor Soy lo peor Por favor Por cada hora Por cada hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Si te digo Que te extraño No me creas A veces no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto Palabra sin sentido Como voy a extrañarte Si sigues aquí Como te echo de menos Si tu fuiste así No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te mito Y dibujo En mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho Tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo Si te digo Que te extraño No me creas A veces A veces no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo En mi garganta Y suelto Palabra sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte ¿Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos Si tu fuiste así? No te extraño ¿Por qué no te has ido Cuando cierro? Cuando cierro Cuando cierro los ojos No te extraño No te extraño No te extraño Quiero saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas de existir Que me tienes Totalmente cautivado Con tu forma De mirar De sonreír La voluntad Sencillamente Me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas Que te amo Es preciso Que entiendas Que te estoy Necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente De otra forma No se puede comprender De ti estoy Profundamente Enamorado Necesario Ya era Hacértelo saber Hacerte ver Que yo te amo Que en mis sueños Tú no dejas De existir Que me tienes Totalmente cautivado Con tu forma De mirar De sonreír La voluntad Sencillamente Me has robado Necesito decírtelo Que tú sepas Que te amo Es preciso Que entiendas Que te estoy Necesitando Que ya nada Me importa Solo estar a tu lado Que mi vida Ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Dímelo con tus ojos Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Música 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 Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Música Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos Lo de ellos Es más que amor Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Música Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato Música Que lo decida Dios Que fue quien permitió Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Música Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Música Mi primer suspiro al despertar Que ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Música Lo de ellos Es más que amor Música 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 Quiero que sepas Que sigo el camino Por donde dejaste Marcado tu paso Ando buscando Que tu me perdones Y que si se puede Otra vez Me hagas caso Música Música Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Música Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencor Música 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 Voy de vereda En vereda Buscando Aquel amorcito Que supo Quererme Lo ando buscando Con grandes urgencias Antes que en el vicio Antes que en el vicio Yo pueda perderme Música Música Quiero que sepas Que yo reconozco Que tuve la culpa Perder tus amores Música Quiero también Quiero también Escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Música Si te digo que te extraño No me creas A veces no sé ni lo que digo La soledad hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte? ¿Cómo voy a extrañarte Si sigues aquí? ¿Cómo te echo de menos Si tú fuiste así? No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te miro Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo Música Si te digo Lo que te extraño No me creas A veces no sé Ni lo que digo La soledad Hace un nudo en mi garganta Y suelto palabras sin sentido ¿Cómo voy a extrañarte? Si sigues aquí ¿Cómo te echo de menos? Si tú fuiste así No te extraño No te extraño Porque no te has ido Cuando cierro los ojos Te miro Y dibujo en mi almohada Tu cuerpo Y me hace el amor Tu vacío No te extraño Porque estás conmigo Aún escucho tu risa En mi oído Y tu ausencia Me abre la puerta Y me deja A solas Contigo No te extraño No te extraño No teрист No te extraño Gracias.